Los colombianos tenemos que trabajar tres veces más que los panameños para tener cierto teléfono inteligente, lo que indican los indicadores. El diario La República publicó el índice de días de trabajo necesarios para pagar iPhone con salarios mínimos. Ganó Panamá con 36 días y medio, seguido de Argentina con 42 días y Chile con 51. De último, quedó Cuba con 787. Colombia ocupó el puesto 13 con 87 días. Esto indica que en América Latina las mejores armas siguen siendo las flechas. Esto es lo que indican los indicadores.